Vino e muñada, noite dentro y dada Pedindo polas casas, tamén polas cascas Vino e muñada, noite dentro y dada Pedindo polas casas, tamén polas cascas Sempre llego tarde, sempre vou a prisa Xa non lle temo a morte, xa non temo a vida Tua puta lista, demasiado lista A ti es un paspan, en dos días vacío te avisa Mira tua clica en fila pra misa Saben que os teño no punto de mira Estou gastando forzas, gastando energía O camiño é longo e a noite é fría Fumo campo santo a pela miña xente Un saludo pra eles van conmigo sempre Traperete, traperete, da plena vete Deis saco deína, toma aljón de auga ardente Eu non teño calle, baise e da montaña Entrei na tua taberna, quedaron sin fala Eu non teño calle, baise e da montaña Todos calan cando este pasa, divertí bala Viño e muñada, noite dentro y dada Bebindo po' las casas, tamén po' las casas Viño e muñada, noite dentro y dada Bebindo po' las casas, tamén po' las casas Viño e muñada, noite dentro y dada Bebiendo por las casas, también por las casas Viño y muñada, noche dentro y dada Bebiendo por las casas, también por las casas Viño y muñada, noche dentro y dada Bebiendo por las casas Bebiendo por las casas